Brindar seguridad y tranquilidad a las familias matagalpinas es una prioridad para la Policía Nacional en este departamento. Del 10 al 17 de mayo, la institución uniformada capturó a 19 presuntos delincuentes, siendo el robo en sus diferentes modalidades el delito de mayor incidencia. Capturado y preso por delitos de robo con intimidación, Kevin Antonio Barrera Valdivia, Álvaro Javier Vázquez Arquín, Oldrin Castro Flores, Fátima Esther Pérez Ruiz y Mercedes Evaristo Gurdian Salgado. Delincuentes capturado y preso por los delitos de robo con fuerza, Daniel Antonio Rojas Centeno, William José Valle Rodríguez y Julio César Laguna Treminio. Delincuente y preso por los delitos de robo con intimidación, Albert Will Zelaya Guerrero, Wilmer Antonio Zamor, Manuel Blandón Seas. Por el delito de abastecedores de droga fueron capturados 5 presuntos delincuentes quienes tendrán que enfrentar la justicia. Dimas Samuel Rodríguez Manzanares, María Isabel Cortedano Gómez, Juan Pablo Iría Montoya, Héctor Damián Hernández, Yorlan Gerardo Díaz. La evidencia incautada de los delincuentes, 5 libras de marihuana, 82 gramos de cocaína más un vehículo. Por su parte, las autoridades policiales llevan ante los juzgados matagalpinos a tres sujetos señalados de los delitos de atentar contra la mujer. Deigli José Gómez Cano por abuso sexual, Julio Enrique Briseño Laine por violación y Orlando Antonio Guerrero Urbina por el delito de violencia psicológica. Matagalpa Leopoldo Hernández Crónica TN8